Es internacional, vienen grupos amigos del País Vasco y de Eslovaquia. ¡Suscríbete al canal! Yo he llevado a dormir con ella, yo he llevado a dormir con ella, para con tu cara al novio. Y esta noche a la novia la toca de ti, y acuérdate primero y apaga el candil, y apaga el candil, y apaga el candil, y esta noche a la novia la toca de ti. Dele, 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 arrímate vaya ahora, arrímate que no pecas, el que baila y no se arriba, es comer el pan a cejas, es comer el pan a cejas, arrímate baila ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!